Música Mi nombre es Amanda Antonia López Pizarro y soy cursante del curso cuarto medio técnico profesional ¿Qué colegio? El Liceo de Lolon Bueno Amanda, ¿qué te parece la entrega del Bono Escolar 2024 tanto a ti como a tus compañeros? Me parece que es una excelente ayuda tanto como para la familia como para el alumno totalmente agradecida por haber recibido aquel bono y muchas gracias por este recibimiento ¿Y por estar también un estímulo para tus compañeros? ¿Cómo lo hiciste en tu discurso? Claro, para mis compañeros totalmente agradecido también porque es algo que nos ayuda totalmente en lo que necesitemos más ahora que estamos saliendo de cuarto medio Bueno, obviamente que estoy muy contento por el beneficio que han recibido los estudiantes damas y varones por su rendimiento académico básicamente porque detrás de eso yo sé que hay mucho esfuerzo de parte de los estudiantes pero también de la familia y también obviamente que como colegio también asumimos alguna responsabilidad en lo que tiene que ser el aspecto pedagógico así que contento, estoy entre dos pilares fundamentales una que es la historia del diseño por este lado este pilar y este otro pilar que tiene que ver con las ayudas estatales que benefician a los estudiantes por este mérito académico que al final es una de las cosas más importantes independiente que hayan necesidades pero cuando un alumno se dedica a estudiar sin duda va a tener un futuro exitoso así que feliz de estar acá y agradecer a ustedes la presencia de parte del Ministerio de Desarrollo Social Bueno, estamos muy contentos de estar hoy día acá en la comuna de Lolol el compromiso de nuestro gobierno ha sido estar presente en cada lugar de nuestra región y por tanto hoy día estar aquí en esta comuna reconociendo 44 alumnos quienes pertenecen al 30% más vulnerables de nuestro registro social de hogares pero que además cuentan con un buen rendimiento académico sin duda que merece poder reconocer así que estuvimos acá en una jornada muy bonita compartiendo con la comunidad educativa los profesores, los apoderados y también los alumnos que fueron beneficiarios de este Bono al Logro Escolar 2024 San Pieda de la Noire Maybefra Los al Logro Escolar Är